No pierdas tiempo y sé feliz, la vida es hoy Así que dale, 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 dale ¡Toma! Axe, mi solante, hizo music, elegante Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa, no, no, dale Que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa, no, no Dale, 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 dale con el pom-pom Sabes que te gusta la cumbia con reggaetón Tráeme la barra pa' que suenen esos pom-pom-pom-ki-pom-ki-pom-pom-ki-yo Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali ¡Gracias! 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 Rojas Escucha Bennet A- Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa No no Dale, que la vida es muy corta, ya no le devola Lo que digan no importa No, no, siempre es positivo La mala vibra la fumigo Pura buena energía, respiro Ponky, ponky, pon, pon, pon Y yo Me voy pa' Buenos Aires y pa' Bogotá Después pa' Medellín, luego Córdoba Pa' Ranquilla y Cartagena y pa' Tucumán Y después termino en Cali Dale, que la vida es muy corta Ya no le devoran Lo que digan no importa No, no, dale, dale Que la vida es muy corta Ya no le devoran Lo que digan no importa Sube de rap De Venezuela pa' Argentina De Argentina a Colombia De Colombia pa' Miami Max Pizzo Lante Pizzo Music Y de arte Mi gente del mundo Póngale onda De Italia de Pilar Que es muy corta la vida No pierdo el tiempo Puy Shifuli La vida es muy corta la vida Ah, dale Gracias por ver el video.